En Barranca Bermeja, algunas familias recibieron el mejor regalo de fin de año y fue cumplir con su sueño de tener vivienda propia, gracias al proyecto de interés social Torres de Danubio. Pero ¿cuántos estarían haciendo entrega de estas viviendas? Le preguntamos hasta ahora a nuestra periodista Ángela Jaimes. Ángela, buenas tardes. Compañeros en estudio, pues son 40 personas, entre ellas madres cabeza hogar, discapacitados, víctimas del conflicto armado y jóvenes, quienes hoy cumplen su sueño de tener vivienda propia. A estas familias se les hizo realidad este 2021 de tener un techo propio, gracias al proyecto de vivienda de interés social Torres de Danubio. Hoy estamos haciendo entrega de 40 apartamentos acá en el barrio El Danubio, en la comuna número 6. 18 madres cabezas de hogar, víctimas de la violencia, jóvenes, están hoy recibiendo las escrituras para que ellos ya cumplan ese sueño de tener su hogar propio. Hemos demostrado en la ciudad de Barranca Bermeja que somos la mejor sectorial de la alcaldía de Cital de Barranca Bermeja porque trabajamos de manera comprometida, decidida y lo más importante, transparente, devolviendo un ejercicio, la confianza a lo público. Todos ellos venían ahorrando y reuniendo la documentación requerida para la postulación que hizo la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social EDUBA. El trabajo que uno hace para esto, todo lo que uno hace por los hijos, porque son los hijos lo que hacen que uno llegue a pensar en un proyecto de esto, porque yo llevo años trabajando antes y nunca había pensado meterme en nada de eso, hasta que tuve mi hija y ahí sí. Entonces sí, claro, muy feliz, muy dichosa, que al fin, gracias a Dios, tengo mi casa. Le doy gracias a Dios por esta gran bendición que nos abre puerta tanto a mi hija como para mí, debido a que soy madre cabeza de familia. Bueno, muy bien, este proyecto será entregado el próximo año, pero ya estas familias cuentan con su vivienda propia. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.